El próximo viernes 19 de diciembre a las 8 de la noche, el Museo de los Pintores Oaxaqueños cerrará el año con cuatro exposiciones pictóricas, además de que celebrarán el décimo aniversario de la fundación del museo. En entrevista con el director del MUPO, Luis Hampshire Santibáñez, detalló que dichos proyectos consisten en una exposición individual de la artista oaxaqueña Emmy Winter, denominado El Fragmento Completo, la cual da cuenta de un cuerpo de trabajo de diferentes años de vida artística, el cual expresa a través de su pintura abstracta y figurativa. En conjunto son aproximadamente como 22 exposiciones que se hicieron, colectivas, individuales, proyectos grandes, más por supuesto talleres y actividades, tal cual. Tenemos como tres, tenemos cuatro temporadas, justamente marzo, junio, septiembre y diciembre, y en cada temporada justamente tenemos como cuatro proyectos por temporada, entonces son como 16 a 20 exposiciones, más otras exposiciones que hay en Puerto, intervenciones y demás. De igual manera se estará exhibiendo el trabajo del doctor Lacra y Toño Camuñas, quienes expondrán pinturas a muro y collage, del español Ramón Sanmíquel, con el trabajo del dibujante, el cual es un dibujo clásico y tradicionalista, porque le da un giro a la crítica social, política y religiosa. Asimismo se presentará el acervo cultural del MUPO con la exposición, momentos híbridos, a través de los trabajos de Damián Flores, Moreno Solís, entre otros. No obstante, local es bastante compleja, precaria hasta por momentos. No obstante, la cultura es uno de esos estados abiertos que genera con muy poco presupuesto, justamente grandes acciones. Entonces sí siento que podría haber un esfuerzo desde político, desde las políticas culturales, para invertirle más justamente en cultura. Y un ejemplo, un botón, justamente la situación social que estamos viviendo a nivel nacional, se podría resolver justamente con, por supuesto, más educación, pero más cultura. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.